Rara Bebiendo Linda Y Fatal Bebías Y en el dragón El champán Lo que reías Por no llorar Vena Me dio a encontrarte pues Al mirarte Yo fui brillar Tus ojos Con un eléctrico Aredor, tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha enviado Que me importa Que se ríe Y no saben Los marianos Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Esta noche Porque No volveremos A vernos Más Hoy Vas a entrar En mi pasado Tres En el pasado En mi vida Tres cosas Lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy Hoy Vas a entrar En mi pasado Que hoy Nueva senda Tomaremos Que grande Ha sido Nuestro amor Y sin embargo Hoy Hoy Vivo Hoy 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 Vas a entrar Vas a entrar En mi pasado En mi pasado En mi vida Tres cosas Lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy Hoy Vas a entrar En mi pasado Que hoy Nueva senda Tomaremos Que grande Ha sido Nuestro amor Y sin embargo Hoy Mira Lo que quedo